Me gustaría que tocáramos este punto porque ya lo estoy viendo así en los comentarios. Estos tres güeyes y criticando el capitalismo desde el iPhone o desde el podcast. Y me encanta ese rebano. El clima está en 16, de hecho. El clima está en 16, para que sepan, güey. Me mama ese rebano, güey. Sí, pero está cabrón porque aparte te lo dicen y oye, güey, mira qué inteligente soy, ¿no, cabrón? Así como que... Sí, claro. Y me gustaría que tocáramos ese punto, güey, porque yo no veo incongrencia alguna en... Oye, güey, pues formas parte de la sociedad por mera fortuna o mala la fortuna, como lo quieras ver. Sí. Pero pues no significa que desde ahí no puedas participar para decir oye, güey, las cosas podrían ser diferentes. Sí, claro. O sea, yo te diría que obviamente hay límites, no es blanco y negro, pero sí es una estupidez de comentario. O sea, sinceramente es un comentario muy estúpido. Sí, muy de mente chiquita. Sí, totalmente. Porque el ismo no determina qué se produce. El ismo determina quién se queda con la plusvalía de lo producido. Lo que hace la teoría. El tema es este. Lo que se produce bajo un ismo lo determina la demanda. No lo determinen los métodos de producción. Lo que el ismo determina es quién se queda con el valor agregado generado de la producción. Por ejemplo, en un comunismo, un capitalismo, en un socialismo. O sea, igual se produce lo que sea tecnología, lo que sea. La diferencia es cómo se divide la ganancia generada. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, seguimos usando motores Sputniks en muchos satélites, en muchas cosas que tienen que ver con NASA, exploración espacial y lo que quieras. La tecnología Sputnik fue desarrollada en la Unión Soviética. ¿Sabes? O sea, no tiene nada que ver con que ah, es que no existiría la tecnología si viviéramos en el comunismo. Por favor, güey. No tiene nada que ver. Hay mucha investigación. Cuba, güey, es un ejemplo de ello. Exactamente. Tienen muy buena medicina, hacen muy buena investigación médica, han hecho miles de patentes o se han hecho muchas cosas que son de desarrollo de tecnología. La diferencia es que cuando se genera plusvalía, ¿cómo se divide esa plusvalía? La diferencia es que, por ejemplo, cuando se hace un iPhone, el que ensamble el iPhone no gana nada. El que al país que van en medio de Congo a quitarle el cobalto no se quedan con nada. El que se queda con toda la lana es Elon Musk. ¿Sabes? O sea, porque él es el que hizo Tesla, él es el que patentó el nombre y aparte tiene el subsidio del gobierno. Entonces él se queda con toda la plusvalía. El ismo determina quién se queda con el valor agregado de lo generado. No determina qué es lo que se produce. Tiene nada que ver. O sea, a lo mejor podrían argumentar que, ah, no, pues que tiene que ver con oferta y demanda. Sí. Bueno, entonces en ese caso lo más capitalista del celular es la obsolencia programada o es el hecho de que no lo puedas reparar porque si no pierde la garantía. ¿Sabes? Eso sí es capitalista. Eso sí es puramente capitalista. Yo me quedo con el método o sea, con. Claro. Con todo, ¿no? Desde la reparación. Este idea del right to repair. ¿Se han escuchado esa cosa? No, eso no. Right to repair es que ahorita está súper de moda que es, o sea, por más que tú compres los productos tú no los puedes reparar. Yo tengo el derecho a soy el que le sabe, ¿no? Exactamente. Solo el fabricante puede reparar. Si tú lo reparas, pierde la garantía. Inclusive hay casos como, por ejemplo, en los tractores para los agricultores, los más modernos. Si tú abres el tractor, te lo pueden quitar, güey. No mames. Eso sí es puramente capitalista. Eso sí estoy totalmente de acuerdo. Ese argumento del iPhone estoy totalmente de acuerdo que es puramente capitalista. Y lo de obsolencia programada, vayan y un Wikipedia sube y te asustas que bronte. Está cañón, ¿verdad? Esas cuya cultura está enraizada en el capitalismo. Sí. Un Ford, por ejemplo, güey. Que son puramente motivadas por la ganancia. Su único motivo es la ganancia. Sí, pues es que también no sé, güey. Es un constructo en el que nosotros creemos que también los placeres de la vida se alcanzan a través de este pedo, güey. A mí me vendieron que ir a la playa hasta chingón, cabrón. Y quiero ir, güey. Pongámoslo en blanco y negro. No está mal. No, no, no. No está mal. Cuando me presentas la desigualdad, que es lo que siempre que me pones la imagen del niño en Congo o el vato que está picando diamantes de sangre, güey, pues no mames. Claro que sí. Como dices, desde mi iPhone o desde donde esté, lo quiero cambiar, güey. Me encantaría ayudarlo. Porque no me gusta que exista eso. Y después con unas chaves se me pasa. Me encantaría no saberlo. Sería mucho más fácil no saberlo. La neta. Pues sí. Y ahí es después ya donde entras en este pedo de que desconocer a veces es más felicidad. Totalmente. El problema es que ahora cada vez más difícil no saber que nuestros hábitos están vinculados a ese sufrimiento ajeno. Y lo que sí quiero poner muy claro también. O sea, la crítica que hago al modelo de capitalismo, o sea, el modelo capitalista, no es algo radical en el sentido de es que nunca debería haber existido. No. Lo que la gente no entiende es que es necesario. O sea, es necesario como un proceso evolutivo. Esto es lo más difícil de entender de todo. No hay manera que hubiéramos brincado de ser una sociedad rural, agrícola o comunitaria sin pasar por la revolución industrial capitalista. Es inevitable. Lo que la gente tiene que entender es que no nos podemos quedar ahí. Eso es lo más difícil de todo. O sea, lo más difícil es entender que sí, la mejor manera de hacer una transformación de una comunidad agraria a pasarla a una revolución industrial es a través del capitalismo, a través de la competencia, el fomento, ta, ta, ta. Pero pues obviamente es nefasto. O sea, produce una serie de subconsecuencias sociales, humanas, mentales, de enfermedad, de destrucción del medio ambiente, por las cuales no te puedes quedar ahí. O sea, tiene que ser una etapa del proceso evolutivo humano, pero no es el fin del proceso evolutivo humano. Ese es el punto principal. Interesante. Y la neta, creo que es lo que mucha gente, como que para ellos es más fácil el blanco y negro de decir no, es que eres anticapitalista. No, güey, es que es como decirte que, o sea, el romantifismo fue necesario, pero no nos quedamos ahí. O sea, no seguimos quemando brujas en plaza pública. O sea, a lo mejor en su momento teníamos las razones de hacerlo. Nos dimos cuenta que estábamos equivocado y pasamos. O sea, ¿por qué pensamos que es el fin de la historia? O sea, ¿tú crees que la gente que trabajaba en las pirámides decía no, no hay nada más? O sea, a mí me tocó cargar piedras y voy a cargar piedras hasta que muera y mi sueño es que mis hijos carguen piedras hasta morir. No, dude, nadie piensa así. O sea, ¿por qué estamos tan lavados del cerebro para pensar que la historia se acabó en nuestra generación? No, no, mami. Exacto, exacto. Y a nivel macrohistórico como eso, es un modelo que tiene 300 años a lo mucho y que, ah, no, este es y ya se quedó para siempre. Y nosotros vamos a ser en la historia vamos a ser parte de una época de despertar, tal vez. Ojalá si así se le llame, cabrón, pero pues el simple hecho de que ya en los espacios o que el contenido sea el que se hable de esto, pues para mí es un avance, güey. Sí, totalmente. Pues esperemos. O sea, qué raro, ¿no? O sea, y por eso siempre digo... Pues es un despertar. Es que la gente... No puede pasar esto que dices, güey, este... esta salida, güey, o... o quitar ese modelo, güey, de competencia tan excesivo en el que estamos afectando a otros si no hay un despertar, cabrón. Sí, sí, sí. Completamente. Y de hecho, por eso, o sea, por eso siempre digo esta noción de... O sea, lo que tenemos que tener la conciencia de decir pues una cierta flexibilidad moral y mental como para decir cuáles son las cosas de las que hoy creo de las cuales pudiera estar equivocado, ¿no? Y mantenerte este cierto rango de ajuste como para decir, oye, pues las convicciones que tenía ayer para defender un punto, pues no deberías de estar 100% casada con ellas. Nunca sabes, güey. A lo mejor, fa, estás a dos libros de distancia de darte cuenta que estabas bien menso, güey. Sí, sí, sí. Más vale, güey. No, claro. Y sobre todo también, güey, pensar que, oye, si ya pasaron 10 años, 15 años de cuando me hice esta idea, pues la puedo revisitar y la puedo cambiar. Deberíamos. Deberíamos. Lo malo es decir, no, es un ejercicio chingón, güey.